¡Vamos a hablar, vamos a hablar! Me ven a si no me quieres, déjame vivir mi vida Que yo me busco un rumor y no te lo rastro Yo me voy pa' mi papá, mi papá, mi papá Y yo me voy a perder Pa' que voy pa', que voy pa', que voy pa' Y yo me voy a perder Si me pensaste otra cosa, te diré que no me importa Yo me voy pa', que voy pa', que voy pa', que voy pa' Y yo me voy a perder Ay, que voy pa', que voy pa', que voy pa', que voy pa' Y yo me voy a perder ¡Oye, herita! ¿Cómo te sientes que me voy? ¡Báilalo, báilalo! ¡Eh, eh, eh! ¡Eso! Vengo a decirte que me voy Y ya más nunca me volverás a pedir Si te casas algún día Una mente de invitación Y el miedo a este amor tan grande Salí agua, se volvió Las promesas que me hiciste El miedo se las llevó Si era una espuma como espuma Las promesas que me salió Y salí agua, nuestro alquilio se volvió Y salí agua, nuestro alquilio se volvió ¡Elo! ¡Si, si! ¡Si! ¡Si, si! ¡Si! 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 ¡Eh!